hola hola cómo están pues aquí estoy con ustedes para hacerles un review de los perfumes que serían perfectos para el día del padre así es que les voy a dar tres perfumes muy bonitos que son de la casa de Tommy Bahamas y muchos sabemos que los hombres les encanta esta marca tienen desde playeras cachuchas todo lo que te imaginas así es que yo tengo tres en la que tenemos aquí en la colección de mi esposo en la colección de mi esposo tengo tres de los cuales les voy a hablar y les voy a describir un poquito de cada uno son perfumes muy bonitos y muy agradables y voy a empezar con el primero que viene siendo very cool for men y les voy a decir este viene siendo todo transparente y su botellita está un poquito ovaladita a mí la verdad se me hace muy bonita con su logo arriba y te voy a decir que este loción de hombre se me hace tan fresca como su nombre lo dice very cool es fresca es bonita tiene algo de cítricos algo de especies que lo hace un toque muy bonito pero nada afeminado es fresco bastante fresco y es aromático tiene un poco de maderas pero este yo digo que se inclina más hacia hacia lo fresco hacia lo bonito a sentirte como que acabas de salir de bañar y tienes esa frescura tan bonita este no huele a jaboncito lo digo fresco en el hecho de ser bastante fresco y muy agradable es que very cool for men sería uno de los perfectos para regalar para este día del padre así es que otro que les voy a nombrar ahorita y este este que les acabo de hablar se lanzó en el 2006 o sea ya tiene ratito en el mercado y este no es tan caro como los más nuevos conforme va pasando el tiempo el precio les va bajando así es que son precios que son muy accesibles para todos ustedes y otro del que estoy a punto de hablar este se lanzó en el 2007 así que enseguidita de este otro y este se llama sencillo y este te voy a decir que se me hace muy padre este son board está igual que la otra botella en la misma hechura como como puedes ver pero este se me hace muy bonito por el color azul su tapadera en color oro este también es cítrico es algo aromático tiene un poquito de verde también encuentras eso saladito este es con ese toque dulce que no va siendo tan fresco como este otro pero tiene algo de vainilla un poquito de alcohol lo hace un perfume fresco pero con esos toques distintos que lo hace muy especial y te voy a decir todos estos que estoy hablando cuando mi esposo se los rosea te puedo decir que fácil arriba de ocho horas ocho a diez horas le dura este perfume y te voy a decir que son muy muy bonitos son muy frescos no son aquellos que te vuelvan loca o que te hagan sentir como que sea muy masculino con ese olor fuerte sino que viene siendo eso bonito fresco y muy agradable porque a veces cuando tiene mucho almizcle lo hace un poquito fuerte y a veces un poquito incluso hasta molesto el olor pero en estos no estos dos voy a decir que son súper súper frescos y muy bonitos del próximo que voy a hablar este se lanzó en el 2013 o sea que ya tiene ratito en el mercado pero si te voy a decir que este me encanta de los tres este me encanta me encanta y no les voy a mentir pero hemos salido de compras o hacer equis y no falta quien le pregunte que cuál es el perfume la loción que mi esposo trae y te voy a decir que esta botellita hermosa huele tan rico ese es Tommy Bahamas for him y ese te voy a decir que tienes algo de acuático algo frutal algo cítrico algo un poquito dulce algo de amber algo de especies aromáticas tiene algo de madera tiene algo de flores pero sobre todo te voy a decir tiene ese toque de sandía que se percibe de una familia de una manera muy bonita tiene algo de violeta y te voy a decir toda esta mezcla lo hace muy muy especial si tiene ese toque suavecito ese toque dulcecito pero no es feo ni lo hace sentir más afeminado sino que es un toque especial que le da a este perfume y te voy a decir tiene mandarina tiene pera tiene la sandía y esa mezcla lo hace fresquecito pero con esos toques dulces lo hace súper especial y yo si te voy a decir que este de todos los que te he dado este es mi especial este recibe muchos cumplidos este también puedo decirte que te dura más de 12 horas y les voy a decir a mí me encanta este total totalmente me encanta y como les dije este es Tommy Bahamas for him en una hermosa botella que es completamente diferente a estas otras que te acabo de mostrar pero siendo un perfume súper bonito sobre todo les voy a decir la del medio mi favorita sin duda mi favorita así es que esos perfumes son perfectos para ahora el día del padre que ya se nos aproxima ya lo tenemos aquí que espero que te haya gustado y que sirva para que tú sepas que regalarle a tu papá para este día del padre así es que muchas gracias espero que les haya gustado como siempre les digo no se desolvide darme un buen like porque lo necesito mucho muchas gracias y nos veremos aquí ni más ni menos que la próxima semana con amor y con cariño claves